Estas son las noticias más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más lo verá en nuestro clip informativo de hoy miércoles 15 de diciembre. El pasado 10 de diciembre de 2020, el señor Alejandro Nieves fue arrollado por una camioneta que era conducida por William Dangón, el palomo. Ha pasado un año y el señor Alejandro está a punto de perder su pierna. Yo le escribo al señor William, a veces para esas cuestiones le paso las órdenes médicas, por lo menos la autorización que me dieron con el médico especialista del dolor para Bucaramanga. Yo se la notifique a él, le pasé la historia clínica y la autorización y lo que me respondió fue, ¿qué quiere usted con eso ahora? Porque yo considero que él debería haber recibido una valoración en infectología mucho más profunda y que el manejo con antibióticos diversos continúa intrahospitalariamente. Hasta el momento pues la fiscalía no ha adelantado los procedimientos que se deben llevar en este proceso, perjudicando al señor Alejandro Nieves, ya que no se ha presentado acusación. En este lote se construiría el nuevo parque automotor para belgar los nuevos autobuses del sistema integrado de transporte público de Valledupar. Los residentes de la comuna 5 se muestran inconformes ante dicha posibilidad, ya que manifiestan que esto generaría problemas sociales que alterarían el orden público. Donde lo que van es a abastecer combustible y patios de tráfico de más de 200 buses en una zona que es prácticamente un embudo. Nosotros estamos ubicados en una zona residencial donde abarca la entrada por la vía del colegio Gimnasio del Norte y otro acceso que tenemos por el megacolegio Confasesar, que es imposible para nosotros en días normales de funcionamiento de estos colegios poder salir en tráfico de horas pico de esta zona. A los reclusos de la cárcel judicial de Valledupar y de la Tramacúa le mejoraron la alimentación luego de las constantes quejas y reclamos de los internos de estos centros carcelarios que manifestaban que la alimentación que recibían estaba en mal estado. Ellos empezaron en el día de ayer, porque la otra era hasta el 13, ellos empezaron al día de ayer. Lo más importante es que nos dejaron los mismos ingenieros que ya conocen el sistema, que ya conocen la cárcel judicial y cómo son sus internos, lo que a ellos les gusta y todas esas cosas, dejaron el mismo personal. Un hombre de 52 años resultó herido de varias puñaladas en medio de un hecho registrado en inmediaciones del chorro en el municipio de La Paz. Fidel Parra fue atacado aparentemente por dos hombres quienes intentaban asaltarlo. En la capital del Cesar el hacinamiento carcelario es de 1.396%. En ese orden, la permanente central de la estación de policía de Valledupar es el segundo centro transitorio del país con mayor hacinamiento. Según Carlos Camargo, defensor del pueblo, esto vulnera de manera grave la dignidad humana y el derecho de los privados de la libertad. Llaman la atención sobre la mala alimentación, la mala prestación de los servicios públicos. La policía fiscal y aduanera, en coordinación con la Dirección de Dispuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Fiscalía General de la Nación, dieron un contundente golpe a una estructura criminal dedicada al contrabando de licores y cigarrillos. En total, fueron nueve personas capturadas en operativos realizados en Valledupar y La Paz. En total, fueron nueve personas capturadas en Valledupar y La Paz.